Chiquen en arco de las soldadas ¿No se vienen? 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 ¿Quieren hacer el estilo que come, hermanito, barro, suerte? ¿No o pueden hacerlo contra mi? Si no tengo este flow inerte La vida era muy serenia. Yo soy lo más si. Aquí ya estoy bien en sí. ¿Quieren hacerlo contra mi? Yo soy la vida y la vida pega fuerte. Vengas a fluir. ¿Quieren hacer el estilo, hermanito? Seguramente el pit bull y así. Tengo tres cuartos, seguramente que te parto. ¿Vos querés seguirlo así? No te da el aire cristal, seguramente que se quilo No le da el pulmón, quieren hacerlo en improvisación Dice dos, dos de los que te metiste vos en el marrón Vamos componiendo la vida y la muerte Seguramente eso es la vida y la muerte, se la voy poniendo La vida es más fuerte que la muerte, no me da la muerte Vos querés joderte contra él, seguro que está también Una por una cero, dos querés finerte ¿Hacés cara? ¿Todo en serio? ¿Querés rapiar contra mí? ¿Venís de Nike? Pero no tenés criterio Aguante la pepa Lo que pasa es que borrarte a mi usted me parece una criatura No querés entrar a esencia lírica y no te da la mente Lo que pasa es que vos estás más cerca de la muerte que de la vida Se me fue la rima Lo que pasa es que la muerte para tu cráneo acá se aproxima No querés correr contra este francotirador que es acá el ejecutor Es que siempre está siempre bien perfecto para tu cráneo Y siempre la rima que te tira siempre está en el radio No decís que se me fue la idea donde viste Lo que pasa es que escuchaste mi nombre y perdiste Así no me quema nada porque era acá en fisura Lo que pasa es que no me llevan a lotar en el lugar Vos querés ahí ni a mandarte a la enganaste Lo que pasa es que la cultura vos sos el desastre Soy una verga boludo, soy una verga tirando beats ¿Qué querés que te diga? Tirá un beat Kobe, tirá un beat Dale, dale Juance, Juance Juance Madafaka Juance Ahí viene, ahí viene Juance Yo sé que estoy al nivel de Sony Chime Flow, beat y rap Dale, dale, yo hago el 3 cuartos Dale, dale, dale No, tirá un beat Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale La goma El anterior El ton 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 Este ¿Qué me quiere el maquiñado ahora? Dale, dale, dale Vamos vamos los primeros ¡Mulo! ¡Juanse es muulo! Juanse es muulo Juanse es muulo Me parece que a ver que en esto hermanito te va mal Y me parece que la muerte a vos no va a durar Vos acá te querés acercar Y cambiar el beat y te crees un rapper real Vos sabés que poniendo cuatro cuartos acá yo acá te gano O tres cuartos en cuatro Vos sabés que yo te parto Vos sabés que vengo a ganar esto Y acá no te recomiendo que te metas conmigo mi amigo Porque en la batalla dejo todo de lado y estoy con Berti Mide de ti Como yo quiero hacerlo Oh shit, oh shit, King Kong Oh shit, oh shit, King Kong Oh Ya, 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 ya Ya, 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 ya No reprovoar contra mí y no dice nada Qué gordito, yo te cago a patadas Me toca contra el King Kong El amor del Hip Hop no calibra y cuando grita le vibra la papada ¡BOOOOOO! ¡Terrible batalla! 1 Dije 3 nomas Falta battle loco